La Higo de la Alpa La Higo de la Alpa Sus labios tibios me enseñaron las caricias Que busca un alma tiernamente enamorada Y al evocarla en este canto yo le brindo Daba suplirme de mi eterna oración Que busca un alma tiernamente enamorada Entre las flores del jardín que hay inquieta Que se aperfuma con su aroma mis canciones Es el viento más hermoso que ha decidido Para adornar con sus dolores mi beijer Sus labios tibios me enseñaron las caricias Que busca un alma tiernamente enamorada Y al evocarla en este canto yo le brindo Daba suplirme de mi eterna oración Daba suplirme de mi eterna oración Y al evocarla en este canto yo le brindo Acapa Friarme de mi eterna., Friarme de mi eterna suplirme de mi eterna oración